hola ciber sapientes bienvenidos una vez al podcast ciberseguridad sin destinatario pónganse cómodos e iniciemos dejando un poco de lado los tecnicismos en ese episodio les hablo sobre el lunes más famoso de noviembre así es el cyber monday si como su nombre lo indica es un lunes cibernético en el que se hacen compras masivas a través de internet ese nombre fue conocido por primera vez en noviembre del 2005 y corresponde al lunes siguiente del último viernes de noviembre mejor conocido como black friday lo malo de este día de comercio electrónico es el fashion y robo de identidad que se encuentra disfrazado de ofertas y digo lo malo porque los usuarios no se detienen a leer ni verificar los links o si el sitio web utiliza ssl tls para el cifrado de los datos insertados en el navegador posteriormente enviados al proveedor de las ofertas es por eso que les recomiendo siempre comprar mediante las plataformas conocidas y entrar de manera directa a través de las barras de direcciones colocando la dirección por ejemplo amazon.com para evitar dar clic a links maliciosos que incurran en el robo de identidad o inyección de malware recuerden sean seguros al navegar de los mares de internet